Mucho mérito como termina jugando 120 minutos, luchando, fallando dos goles muy claros, pero luchando. Y además lo que Iñak transmite más allá de la cancha. El ejemplo que ha sido en los Tigres dentro y fuera de la cancha es importantísimo. Estás hablando que las Chivas son muy grandes porque a finales de los 50 y principios de los 60 ganaron 7 títulos seguidos. En los últimos 20 años, ¿cuáles han sido los grandes equipos en México? Y ahí te diría yo, América, que siempre ha estado ahí, los dos de Monterrey, no sé si Santos Laguna, Pachuca, Toluca, esos son los grandes. ¿Cuántos equipos quieres que sean grandes? ¿Qué es ser grandes? Grandes es el número uno en un país que tampoco te sabe decir cuál es el número uno. O si estás entre los seis más importantes, ¿eres grande? ¿O por qué cuatro grandes? ¿Por qué dicen cuatro grandes? Bueno, tradicionalmente, ¿dónde surgió lo de los cuatro grandes? Por las mediciones que hay en cuanto a poder de convocatoria, ¿no? Chivas y América, en cualquier medición a nivel nacional, van a quedar muy arriba y muy parejos, ¿no? Chivas y América tienen más gente. Es indudable. Después hay un brinco al Cruz Azul, porque el Cruz Azul surge en el 70 y empieza a ganar muchas cosas. O sea, es un equipo que nace peleando por los primeros lugares, ¿no? A pesar de los tiempos difíciles que después vivió, ¿no? Entonces, Cruz Azul, en cuanto a poder de convocatoria, hay un brinco muy claro. Cualquier encuesta que tú hagas a nivel nacional. Y de Cruz Azul hay otro brinquito a Pumas. Entonces, pues, ahí están los cuatro grandes. Claro, porque tres son capitalinos y el otro es Chivas, que es un fenómeno increíble. ¿Por los mexicanos? No, por los mexicanos, pero con mucha gente en la Ciudad de México también. Es increíble la cantidad de seguidores que Chivas tiene en la Ciudad de México. Entonces, ya se quedó con que son los cuatro grandes. Y luego, claro, acompañado de títulos, América es el que más títulos tiene. Después sigue Chivas, por ahí se mete el Toluca. Después sigue Cruz Azul, otros de los grandes. Y después está Pumas. Los tigres ya rebasaron a los Pumas. Los Pumas tienen siete títulos. Sí, sí. Son siete, tigres tienen ocho. Tigres llegó ocho, igual que León. Igual que León. Bueno, entonces, ¿cómo calificas al equipo grande? Pues sí tiene que ver con logros. Tiene que ver con poder de convocatoria. Si yo soy el más grande, pero tengo cuatro seguidores, pues no. El poder de convocatoria de Tigres y de Monterrey ha crecido. Los títulos han crecido. Esta discusión no existía hace quince años. Porque en lugar de ocho títulos, los tigres tenían dos. Hace quince años tenían dos títulos. Y el Monterrey, ¿qué tenía? También. También dos, no sé. Ellos tienen ocho y cinco. Monterrey tiene cinco, pero dos mil nueve, dos mil diez y dos mil diecinueve. Esos tres. Sí. Y tenían dos. Exactamente. Hace quince años eran dos y dos los títulos. Sí, sí. Era esa discusión que te decía yo, ¿cuál es menos malo de los dos? Pues en la historia no pinta. Ahora ya son ocho y cinco, pero además son por lo menos dos décadas, o bueno, década y media, por lo menos quince años de que dices Tigres y Monterrey están acá arriba. Están peleando arriba siempre. Pueden tener una campaña más floja que otra, pero le apuntan, le tiran al título. ¿Qué te diría yo? Claro que es un equipo grande Tigres y el Monterrey, porque la otra es. Entonces estás hablando que las chivas son muy grandes porque a finales de los 50 y principios de los 60 ganaron siete títulos seguidos. Cuando la América ganó su primer título, que fue en el 66, las chivas tenían siete. Ok. Siete títulos. Ahorita la América tiene 13 y las chivas 12. Entonces la grandeza de chivas. Perfecto. Pero estás hablando de la grandeza de los abuelos, de los que están jugando ahorita. A mí me tocó en chivas eso. Grandeza, grandeza, pero grandeza no es nuestra grandeza. Son los que jugaron aquí antes. Los contemporáneos de mi papá eran en ese momento. Bueno, los que están ahora son contemporáneos de los abuelos o ya bisabuelos de los que juegan ahorita. Entonces, ¿a qué grandeza te refieres? Grandeza histórica. Sí, pero ¿qué tiene que ver contigo, con este grupo de jugadores? Estas chivas son un equipo grande y los tigres no. ¿Por qué? Porque los bisabuelos de estas chivas ganaron muchas cosas. Obviamente no. Entonces yo me remitiría a un lapso más corto. En los últimos 20 años, ¿cuáles han sido los grandes equipos en México? Y ahí te diría yo. América, que siempre ha estado ahí. Los dos de Monterrey. No sé si Santos Laguna, Pachuca, Toluca. Esos son los grandes. Pumas no pintan ese esquema. Por ahí, León, que tú... Chivas no pintan ese esquema. Hay que revisar ahí de tus logros cuánto... En estos 20 años. ¿Qué lograste y cuándo? ¿Cuándo? En estos 20 años, tigres y Monterrey están ahí. Y después, poder de convocatoria. Sí creo que después de los cuatro que te mencioné, están tigres y rayados. En cuanto a cantidad de gente que te sigue, aunque esté focalizado aquí en Nuevo León, sí tiene más seguidores tigres que Toluca. Monterrey que Toluca. Yo creo, pero ahora Toluca que es de los que seguiría ahí muy cerquita. Toluca, Atlas, León. Creo que son equipos con muchos seguidores, pero tal vez ya abajo de tigres y rayados. Y ya no sé con las mediciones más recientes cómo saldrían con Pumas los dos equipos regiomontanos. Si ya se acercarían a ese cuarto. En cuanto a poder de convocatoria, que es otro factor que consideras para determinar si un equipo es grande o no. Cuántos títulos ganaste, cuántos seguidores tienes, en dónde juegas. Es muy grande. En qué ciudad juegas. También una ciudad más visible. Estás más en el escaparate nacional. Pero eso es un tema subjetivo. Que tigres está entre los grandes. Bueno, y si no, todavía reducimos la medición. En los últimos 15 años, ¿quién ha ganado lo que han ganado los tigres? Nadie. Serían el número uno. Del 10 o el 11. No sé si el 11 es el título. El 2010 es el título, ¿no? El tercer título. El 11, el primer título con Ferretti. Fue contra Santos en el 2011. Del 11 para acá, estamos hablando de 12 años, nadie ha ganado 5 títulos. Yo prefiero remitirme a esa grandeza, no a lo que hicieron nuestros abuelos. Son 6. 6 títulos. 6 títulos, ¿verdad? Exactamente, sí. 5 de Ferretti y nadie ha ganado 6 títulos. Sí, no. No, ni 5 ni 4, sí, 6. Si consideras el primero, ¿qué es ese contra Santos Laguna? Sí, en 12 años nadie. Con ese rasgo tan especial también, en el caso de los tigres, que de los 8 títulos, 6 los ha ganado de visitante. O sea, está... Uno es ese, el del Santos. Lo gana como local, nada más ese. Y el del América, increíble, aquel América del 25 de diciembre, sí. Son las dos veces que se ha coronado en el universitario. Las otras 6, visitando, incluida las dos primeras con Carlos Milog, ¿no? Entonces, sí, es un equipo, claro. Y esta dinastía, obviamente, ya es la más importante en la historia de Tigres. Tomás Boy fue el mejor jugador durante mucho tiempo en la historia de los tigres. Gignac ya lo rebasó. No solo metiendo más goles, ¿no? Lo que has ganado con tu equipo. Nahuel es el mejor portero en la historia de los tigres, indudablemente, ¿no? Una generación, sí, que tienes que ir renovando. Creo que es muy importante para Tigres el factor Gignac. Eso es obvio, ¿no? ¿Qué va a pasar con Gignac en el siguiente torneo? ¿En qué momento lo vas a poner a competir realmente por el puesto? ¿Eres mejor que Ibañez? Juegas. ¿Los puedo acomodar juntos? Juegan. ¿Es uno u otro y está mejor Ibañez? Pues juega Ibañez. Porque es ejemplar lo de Gignac, obviamente. Es para que le hagan homenajes y monumentos, estatuas por todos lados. Pero el fútbol sigue siendo, en ese sentido, muy exigente. Estás para jugar, juegas. No estás. El homenaje te lo hacemos afuera. En la cancha hay que jugar. Mucho mérito como termina jugando 120 minutos, luchando. Fallando dos goles muy claros, pero luchando. Y además lo que Gignac transmite más allá de la cancha, ¿no? El ejemplo que ha sido en los tigres dentro y fuera de la cancha es importantísimo. Pero sí tienes que ir pensando quién va a jugar ahí cuando Gignac ya no llegue a ningún balón. Y así, en mayor o menor medida, en otros casos. Si hay que entrarles a esa renovación. Después de este torneo que fue tan especial para los tigres, ¿no? Te coronas con todo merecimiento jugando bien cuando tienes que jugar en los partidos cruciales. Muy bien en la Liga y en general, a pesar de los altibajos. Habiendo sufrido tres técnicos, fue un caso especial porque Coca de repente le dice pues ya me voy con la selección, ¿no? Algo que no tenían contemplado. Y ya con el título sí creo que ellos, más allá del título y de lo felices que estén, tienen que entender que sí hay que renovar. Hay que revitalizar a ese equipo para que siga siendo competitivo. Porque esa es la obligación. Como es la obligación tremenda con el Monterrey. ¡Gracias! ¡Gracias!